La verdad que estamos muy contentos de estar acá con ustedes en La Paz y el teleférico nos ha hecho muy fácil la vida, así que felicitamos a mi teleférico. Gracias. Mi teleférico es el mejor transporte urbano para los turistas, acá en La Paz, Bolivia. Yo creo que es uno de los mejores y fáciles tipos de transporte de transporte, porque es confortable, rápido. Si visitas La Paz, te recomiendo que uses mi teleférico. Mi teleférico, superando límites.